A ti daré adoración A ti, Jesús, mi buen pastor Pues nada me faltará Mi alma en mí descansará A ti daré adoración Te adoro, te adoro Jesús, siempre te adoraré Te doy mi amor Te doy mi amor A ti, Jesús, mi buen pastor A ti daré adoración A ti, Jesús, mi buen pastor Pues nada me faltará Mi alma en ti descansará A ti daré adoración Te doy mi amor Te doy mi amor A ti, Jesús, mi buen pastor Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Cuando Jesús, mi buen pastor Ahora solo contemplemos su presencia Dios está aquí A ti, Jesús, mi buen pastor Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor A ti, Jesús, mi buen pastor Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Gracias.